Muy buenos días queridos hermanos, hemos llegado a un sábado más y estamos agradecidos con nuestro Dios de estar una vez más reunidos desde este humilde hogar en el cual hemos venido con un propósito de alabar en nombre de nuestro Dios y también queridos hermanos con mucho cariño y aprecio poder hacer esta transmisión para que muchos podamos escuchar el mensaje de salvación, mensajes de la verdad presente para este tiempo antes de que comencemos vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a tener la palabra de oración posteriormente cantamos y comenzamos con el estudio de la palabra de nuestro Dios así que les invito hermanos a que doblemos nuestras rodillas, vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre Señor te damos gracias por las inmensas maravillas y bendiciones que derramas sobre tu pueblo y también Señor sobre el mundo no haciendo distinción de personas eterno Dios sean buenos o sean malos el sol sale para todos dice tu palabra la lluvia cae también eterno Padre así que en esta mañana venimos un pequeño grupo de tus hijos aquí reunidos y a tus hijos Señor quienes han de ver o verán Señor la transmisión tú les bendigas y los guardes y que el mensaje que hemos de exponer sea Señor dirigido por el Santo Espíritu y podamos ser utilizados Señor como un instrumento en tus preciosas manos bendice pues nuestra vida límpiala de los pecados que hay si no somos dignos Señor para mencionar tu nombre o exponer tu palabra corrígenos eterno Padre y ayúdanos a dar Señor un testimonio claro para este último tiempo en el que vivimos en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Señor Muy bien vamos a entonar las estrofas del himno número 470 de nuestros signarios vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este hermoso canto para empezar hoy el sábado glorioso nos invita a descansar que tranquilo es el reposo tras el ardo trabajar Dios que el día nos señala con mil pruebas de su amor Santo sábado lo llama es el día del Señor para el hombre fue apartado en la misma creación fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición Amén vamos a entonar las estrofas del himno 477 cantamos cantamos santos y bendición y bendición del poder que nos creó Matamos santo sábado de paz bendecido del Señor Dios bien fin S signal adaptations Será Monumento De su amor Cuando Trafa Hallará Quien Del mundo siga en pos El Perfeito Ruso está En la paz Que ofrece Dios Santo Sábado De paz Bendecido Del Señor Siempre El sábado Será Monumento De su amor En el día Del Señor Santa Santa Pascura Gozal Que Le apodan La quietud Sus Palabras Escuchar Santo El sábado El sábado El sábado De paz Bienvenidos Bienvenidos Como dicen estos hermosos cantos ¿Verdad? Vamos a Entonces a Comenzar Hemos orado Hemos pedido la bendición de nuestro Dios En este día Y Estamos aquí reunidos Porque Tenemos la necesidad De buscar a Dios Como dice su palabra En espíritu Y en verdad Es necesario Para este último tiempo Hermanos Estamos inmersos En una gran lucha Entre el gran conflicto En ese conflicto De los siglos O esa gran controversia Como Le tituló El espíritu De profecía Y en medio De esta gran lucha Entonces nos encontramos Como pueblo de Dios Nos azotan Tantos vientos De doctrina Nos azotan Tantos engaños Tantos movimientos Religiosos A nivel mundial Acontecimientos Desastres Naturales Y tantas cosas Nos indican Entonces Que el día del Señor Está más cerca Que cuando nosotros Creímos por primera vez Estamos llevando a cabo Un seguimiento De series De vientos De doctrina Y ya tenía Ya ciertos sábados Hermanos Hemos estado Gracias a Dios En actividades Y por eso Hasta hoy Retomamos El curso Así que Pues Vamos a ver La segunda parte De este De este tema Estamos en el tema Número cuatro Si El movimiento De las fiestas judías Y el sábado Lunar Segunda parte Para los que gusten Ver la primera parte En la descripción Del encabezado De esta transmisión Hemos puesto El link De la primera parte Y en esta mañana De sábado Entonces Vamos a ver Esta segunda Para darle Seguimiento Así que Vamos a abrir Nuestras biblias Como vuelvo a repetir Hemos orado A nuestro Dios Y vamos a abrir Nuestras biblias Y vamos a dirigirnos Al libro Del profeta Isaías Isaías Capítulo Sesenta y seis Verso Veintitrés Esperamos De que Podamos Entonces Darles Seguimiento Al estudio Verso Transverso Y de esa forma Queridos hermanos Y amigos Que puedan ver La transmisión Podamos nosotros Comprender El estudio De esta mañana El movimiento De las fiestas judías Y el sábado Lunar Es el título Del mensaje Y vamos a ver La segunda parte Hoy estudiaremos El viento De doctrina Titulado Como el sábado Lunar Yo no sé Si de los hermanos Que nos ven A través De la transmisión O nos verán Posteriormente Habrán escuchado Hablar de esto Hermanos Esto es Importante Conocerlo Porque antes De entrar De lleno Lo que podemos Ver entonces Como el resumen De esta situación Es de que El El sábado Lunar No es otra cosa No es otro invento Más que Desacreditar El sábado De reposo Que Dios Nos ha dejado Desde la fundación De este mundo Ustedes saben Muy bien Que la última Gran lucha Estará inmerso En esta parte Respecto al sábado Entonces Cuando vamos Al profeta Isaías Isaías Capítulo Sesenta y seis Prácticamente En la última Parte Del libro Del profeta Isaías Isaías Sesenta y seis Versículos Vamos a leer Desde el veintidós Dice la palabra De nuestro Dios Porque como Los cielos nuevos Y la tierra Que yo hago Permanecerán Delante de mí Dice Jehová Así permanecerá Vuestra simiente Y vuestro nombre Y será que De mes en mes Y de sábado El sábado Vendrá toda carne A adorar Delante de mí Dice Dice Jehová Si La palabra De nuestro Dios Nos muestra Claramente Este Este acontecimiento En el cielo nuevo Y en la tierra nueva Y este verso Muchas veces Lo utilizamos Como fe adventista Para sostener Que el sábado De nuestro Dios Es eterno No ha quedado Clavado en la cruz Como bien Lo maneja El mundo Evangélico Sino que La palabra Misma De nuestro Dios En esta mañana Por medio Del profeta Isaías Nos dice Claramente Que de mes En mes Y de sábado En sábado Y quisiéramos Entonces aclarar Esperamos De que La claridad No nos opaque La pantalla Para los que puedan Ver la transmisión Esperemos De que se esté Se esté viendo Dice lo siguiente Y de mes En mes Y de día De reposo En día De reposo Vendrán todos A adorar Delante de mí Dice Jehová Otras versiones Manejan Entonces Estas Estas Palabras Cada luna Nueva ¿Sí? De luna Nueva En luna Nueva En algunas Otras versiones Y cada sábado Todo hombre Vendrá a postrarse Ante mí Dice Yahweh Hoy dice Jehová Utilizan la expresión Recuerden que Estamos viendo Hermanos El viento De doctrina De las fiestas Judías ¿Sí? Y las lunas Nuevas Y todas esas Expresiones Ya las mencionamos En el primer Tema ¿Sí? Como hasta Volver Hasta un Una biblia De un nuevo Testamento Este En griego En las palabras Para supuestamente Pronunciar correctamente El nombre De nuestro Dios Por eso Por eso en esta En esta versión Bíblica Dice Cada luna Nueva Y cada sábado Todo hombre Vendrá a postrarse Ante mí Dice Dice Jehová ¿Sí? Lo dice Dios Y este asunto Entonces Hoy en día Ha puesto Hermanos De manifiesto El tema Que vamos a desarrollar Con la ayuda De Dios Durante Este sábado Hermanos Dice la palabra De nuestro Dios En el libro De testimonios Para la iglesia En el tomo Cinco Y vamos a leer Testimonios Para la iglesia Un escrito Que creemos Como adventistas Como inspirado Por Dios Porque resulta Que el viento De doctrina Que vamos a estudiar Hoy Está azotando Fuertemente Al adventismo Y por eso Dijo lo siguiente El espíritu De profecía La sierva El señor Rápidamente Se acercan Los días Cuando habrá Gran perplejidad Y confusión ¿Sí? Habrá confusión Esto es el resultado De Babilonia Queridos hermanos ¿Sí? O sea que Babilonia No solamente Se refiere A las traiciones Y los engaños Que el catolicismo Ha inculcado Sino que llega A formar Parte Cuando La misma Palabra De Dios Es usada De una forma Incorrecta Y eso llega A causar Confusión Eso es El vino De Babilonia Que hoy en día Está rondando Y estamos En ese tiempo La expresión De la sierva El señor Dice Rápidamente Se acercan Los días En esta semana Que transcurrió ¿Sí? Se cumplió Prácticamente Un año más Del fallecimiento De la sierva Del señor Y en aquel tiempo Ella decía Cuando estaba en vida Rápidamente Se acercan Los días Cuando habrá Gran perplejidad Y confusión Si ella Hace más de Cien años atrás Veía cerca Esos tiempos Ahora 2021 Hermanos Estamos tan inmersos En medio De la perplejidad Y la confusión Satanás Ataviado De ropaje Angelical Engañará Si es posible A los mismos Escogidos Habrá muchos Dioses Muchos señores Y escuchen Esta declaración Soplará Toda clase De vientos De doctrinas La palabra De nuestro Dios Lo dice claramente Soplará Toda clase De vientos De doctrinas Aquellos Que le han Rendido homenaje A la falsa A la falsamente Llamada ciencia No serán Los dirigentes En aquel tiempo Los que han Confiado En el intelecto En el ingenio O en el talento No estarán entonces Al frente De las tropas Es que hoy en día Un certificado Un doctorado Un diplomado En la ciencia Humana No te garantiza Entonces Que nosotros Estemos Correctamente Incluso Un certificado Un papel Que avale Tu teología No te garantiza Nada De no ser Inmersos O llevados Sobre los vientos De doctrina Los que han Confiado En el intelecto En el ingenio O en el talento No estarán entonces Al frente De las tropas No se mantuvieron Al paso Con la luz A los que demostraron Ser infieles No se les Encomendará Al rebaño Escuchen esto 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 está Hablando entonces A los líderes Al pastorado Si Aquellos que están A cargo del rebaño Del pueblo de Dios Pocos serán Los hombres grandes Que tomarán parte En la obra solemne Del fin Por eso La palabra de Dios No se equivoca Cuando dice claramente Que el sencillo Terminará entonces Hermanos Demostrándole Al sabio Que esa sabiduría Humana No es la que Dios Está buscando El Señor Tiene siervos fieles Quienes se ha de Manifestar en la hora Del zarandeo Y prueba Hay almas preciosas Ocultas Por el momento Que no se han postrado Ante Baal Si Hoy en día Queridos hermanos Vemos Vemos este Las religiones Que ellos Tratan Hermanos sinceros De otras denominaciones Tratan de hacer La obra De nuestro Dios Durante esta mitad De semana Tuvimos la oportunidad De ir En la parte Centro De esta ciudad A repartir El conflicto De los siglos Cuando nosotros Estábamos haciendo Preparativos Ya estaban Personas De otra denominación Pentecostal Y estaban Predicando Allí mismo En la plaza Y algo que me llamó La atención Fue prácticamente La expresión Que él realizó Cuando él mencionó A Constantino Y que Constantino Provocó la introducción De paganismo Al cristianismo Esperamos A que él Terminara Y todo Porque Posteriormente Nosotros íbamos A repartir El libro Y uno de nuestros Hermanos Que me acompañaba O nos acompañaba Llevó Uno de los trípticos Que habla Sobre el sábado El cambio El sábado Al domingo Y un conflicto De los siglos Y fue A decirle A esta persona A este hermano ¿Sabías tú Que ese mismo Constantino Cambió El sábado Al domingo Ese domingo Que hoy en día El mundo evangélico Y hoy en día El catolicismo Guarda O Reverencia En ese día Supuestamente A Dios Entre comillas Hermanos Hoy en día Hay personas Hay personas Fieles Aún Que no han Doblado Dice la palabra De Dios No lo digo yo Lo dice la palabra Inspirada de Dios No han postrado Sus rodillas Y por eso Y por eso Hoy en día Es necesario Que como pueblo De Dios Nosotros Proclamemos El mensaje De verdad Presente Para este Tiempo final La palabra De nuestro Dios Ahora por medio De testimonios Para los ministros Página 112 En el párrafo Uno Dice lo siguiente El espíritu De Dios Ha iluminado Toda página De la sagrada Escritura Pero hay personas Sobre las cuales Esta hace poca impresión Porque es Imperfectamente Comprendida O sea que Dios Ha iluminado El pensamiento De los hombres De la fe En el espíritu De profecía Los pioneros Adventistas Aunque en su principio Vimos cuánto Les costó Ellos En verdad Retomar La verdad Pero llegó El punto Que lo hicieron Hubo engaño Hubo apostasía En su tiempo Pero hubo Hombres fieles Que sostuvieron La antorcha De la verdad Y hoy en día Esa misma Esa misma Escritura Que les ayudó A ellos Le ayudó A los reformadores De la edad media Ayudó A los apóstoles Ayudó A los patriarcas Ayudó A los profetas Ese mismo espíritu Hoy en día Sigue manifestándose Por medio De las sagradas Escrituras Y no hay Por qué Hermanos Errar Pero cuando Viene el zarandeo Dice la cita Por la introducción De las falsas teorías Estos lectores Superficiales Que no están No están Anclados En ningún lugar Son como la arena Movediza Se deslizan Hacia cualquier Posición Para acomodar El contenido De sus sentimientos De amargura Los libros De Daniel Y Apocalipsis Deben ser estudiados Así como las otras Profecías Del antiguo Y el nuevo Testamento Haya luz Haya luz En vuestras moradas Necesitamos Orar por esto El Espíritu Santo Brillando sobre Las páginas sagradas Abrirá nuestro Entendimiento Para que podamos Saber Cuál es la verdad El Espíritu Santo ¿Sí? Brillará Sobre Las páginas sagradas Y abrirá Nuestro entendimiento Para que podamos Saber Cuál es la verdad Por eso en Apocalipsis 3 14 En adelante La iglesia La odisea Dice el consejo Del testigo fiel Unge tus ojos Con colidio Para que veas ¿Sí? Porque No es posible Tener El libro De La palabra De nuestro Dios Inspirada Y los testimonios Tanto de Daniel Y Apocalipsis En ambos lados Tanto la Biblia Y el Espíritu Y la profecía Y estemos cerrando Entonces hoy en día Como pueblo Que un día Fuimos adquiridos Por Dios Escogidos por Dios Nación Santa Y hoy en día Errando hermanos En los principios Que Dios ha establecido No es posible Y este escrito Va directamente Dirigido para su pueblo Testimonio Para los ministros Cuánta Doctrina errada En la teología Moderna Hoy hermanos Es impresionante Ver ¿Sí? Las doctrinas Modernas Que hoy en día Se están Enseñando Desde los púlpitos Desde Libros impresos Y eso hermanos Y eso hermanos La sierva La sierva del Señor Lo ha profetizado Cuando nosotros Vemos entonces Todo este movimiento Queridos hermanos Nos vamos a adentrar Entonces A este A este viento De doctrina Los Los sábados Los sábados Si tú Si tú Si tú entras Si tú entras A la página Oficial Que ellos Tienen Ellos Muestran Escritos Incluso De la sierva Del Señor Ellos usan El espíritu De profecía Ellos creen En muchos principios Porque a la fe adventista Se le ha dado De 1844 Pero de que nos sirve Tener un 50% Un 90% O un 99% De verdad Si el punto 1% Estamos cerrados Es lo peor Que puede tener El pueblo de Dios Mezclar verdad Con mentira Si Hoy en día Compartimos evidencias Por medio de las redes sociales Y dicen No Este video Está cortado Este video Está Está mutilado Y solo es Para uso de conveniencia Hermanos El pueblo de Dios Ha llegado A un punto De conformarse Solo con El 90% De verdad O el 99% De verdad Que El porcentaje De error Prácticamente Hermanos No lo podemos Discernir No lo estamos Discerniendo Eso es Es algo Es algo Preocupante Cuando nosotros Entonces Vemos este asunto Este asunto Doctrinal Dice la palabra De nuestro Dios Que están azotando Los vientos De doctrina Y están fuertes Y están llevando Arrastrándose A muchos Esta doctrina A la cual Nos referimos En esta mañana Permítanme Tomar Entonces El Este punto Hermanos Los El sábado Lunar O el calendario Entonces En el cual Ellos están basando Dice claramente Algunos de los Algunos de los De los principios Estas personas Dicen que el calendario Gregoriano En el que hoy Estamos Usando Para identificar El sábado Así como hoy Semanal No está en armonía Con el calendario Bíblico Por tal motivo Hermanos En pocas palabras El guardar Este día Estamos nosotros Cerrando Guardando Un día Falso También Miren Nada más Este principio Porque el calendario Gregoriano No está guiado Por las fases De la luna Otro principio Que ellos Tienen Es que Cada Lunación O mes Lunar Siempre comienza Con un día De luna Nueva Y basan La cita Algunas de las citas A la posición Que utiliza El profeta Isaías 66 Lo que leímos Como texto Bíblico De esta mañana Ellos dicen Que cada Comienzo De mes Tiene una Tiene una Cabeza Un inicio Y ese Día Ese Día Uno Es entonces Una luna Nueva Aunque es algo Curioso Que lo que vamos A ver El día De hoy Que aunque Allí está Ese primer Día Prácticamente Es un día Que a la vez No vale O no cuenta Dentro Del sistema Del mes Lunar Que se comienza Entonces A manejar Ahora Este 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 mes Lunar Estás Sustentado Por Veintinueve Días Si Y el mes Siguiente Incluso Algunos Pueden tener Treinta Pero Los días Sábados Para ellos Los sábados Entonces Se cuentan De la siguiente Manera Como el día Ocho El día Quince El día Veintidós O el día Veintinueve Forzosamente Para ellos Tiene que caer En esas Fechas O esos Números de días Los sábados No hay Ningún motivo Por el cual Moverse Escuchen bien Esta 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 Situación Entonces Otro asunto Más Es que Ellos Creen Que el sábado O el día En el cual Se ha de guardar Solamente Es Durante El transcurso Del día O sea De un ejemplo Hoy sábado Que amaneció Que salió el sol Hasta En la tarde Que se oculta El sol Para ellos Solo ese transcurso De tiempo Es el sábado Únicamente Para ellos El sábado No comienza Como para nosotros Lo que fue La noche Que acaba de ocurrir Si sabemos Muy bien Que nosotros Como adventistas Creemos Que el sábado Es de puesta A puesta Del sol O sea A noche Que se ocultó El sol Comenzó La noche Del sábado Hoy estamos En la mañana Del sábado Y en una tarde Más Que se aproxima Que se oculta Terminó el sábado Y comienza La noche Del primer día De la semana Eso es lo que Nosotros creemos Pero los sabatitas Lunares Dicen No El sábado Únicamente Es el lapso Del día En el cual Tenemos sol Noten esta situación Tan tremenda Queridos hermanos Y vamos a mostrar Las evidencias Que ellos manejan Directamente Desde su Desde su página Oficial Que ellos Que ellos tienen Y como hace un momento Les repetía Bajo este modelo De De calendario Bajo este modelo De mes Para ellos Siempre Los sábados Caerán Los ocho Los quince Y los veintidós Veintinueve De cada mes lunar Si Hermanos Este asunto Es Totalmente Totalmente De no sé No sé si es la palabra Correcta Y disculpen Si no Es absurda Si De creer Y lo vamos a Lo vamos a estudiar Durante esta mañana Cuando nosotros Vamos A la palabra De nuestro Dios Si Sabemos muy bien Que Dios estableció La semana De la creación Y como Él estableció Lo que es un día Que es lo que forma Bíblicamente Un día Pero Analizando esta situación Sobre las creencias Básicas De los sabatistas Lunares Ellos entonces Dicen lo siguiente Los sabatistas Lunares A diferencia De nosotros Como adventistas Ellos creen Que La semana Debe de tener Entonces Tres tipos De días La número uno Es el día De luna nueva La cabeza Del mes Si Porque así Debe de arrancar Todo Todo mes Dicen ellos El segundo Tipo de día Que debe de contener Un mes bíblico Según ellos Son los seis días De la semana Y el tercer Último día Tiene que ser Entonces El sábado En el cual Adorar a Dios Y cuál es La cita En la cual Ellos respaldan Este aparente Principio Vamos a leer Lo que dice El profeta Ezequiel Ezequiel Capítulo 46 En el versículo Uno Miren lo que dice El profeta Ezequiel Cuarenta y seis Versículo uno Esta es la cita Para sustentar Que ellos manejen Tres tipos De días Como principio En cada mes Y es por eso Que así se tiene Que regir Todos los calendarios Isaías Cuarenta y seis Un Perdón Ezequiel Cuarenta y seis Uno Dice la palabra De nuestro Dios Por medio de Ezequiel Y lo que puedan ver Por la pantalla Ahí está Así dice Jehová El Señor La puerta del atle Interior Que mira al oriente Estará cerrada Seis días Ahí está El primer día Que ellos manejan De trabajo Y el día Y el día sábado Sí Ahí está El segundo día Se abrirá Y se abrirá También el día De la luna Nueva Sí Y en este texto De Ezequiel Cuarenta y seis Uno Ellos lo utilizan Para sostener Que la semana Y los meses Del calendario Lunisolar Tiene que tener Tres Tipos de días Diferentes Para que sea Entonces Es el correcto El día De luna Nueva Los seis Días Semanales Y el séptimo Día O sea El sábado El día De reposo Y bajo Este principio Entonces Ellos comienzan A acomodar El calendario Que ellos Hoy en día Están Retomando Y por eso Al tratar De cuadrar Este calendario Con el El calendario Que hoy día Nos rige Prácticamente Hermanos Ese calendario No cuadra Y por eso Ellos dicen Ustedes Están guardando Un falso Día de reposo Y hermanos Y uno se puede Quedar entonces Sorprendido ¿Sí? Uno se puede Entonces quedar Pensando Puede que Estas personas Tengan razón Y es ahí Entonces A donde Han barrido Y han llevado Hermanos A este viento De doctrina Muchos Muchos hermanos Que un día Conocieron Esta fe Que un día Entonces Se conducieron Por esta fe Pero hoy en día Hermanos Han sido ganados Por este viento De doctrina Esto es La página Oficial De que ellos Manejan A donde ellos Explican Acerca Un poco Del calendario Lunar O calendario Lunisolar Dice aquí ¿Sí? Y aquí está La página Oficial Podemos entrar Y leerla Incluso en español Y en algunos idiomas Más que Que la misma página Ofrece A leer Dice Dice Esta explicación Que ellos manejan Si es importante Adorar En un día Específico En el Shabbat Es de vital importancia Que el método Correcto Del conteo Sea utilizado Para encontrar Ese día Escuchen Lo que está diciendo En otras palabras Se debe utilizar El calendario Correcto El tiempo Solo puede medirse Por el movimiento Y hay tres Tipos principales De calendarios Escuchen bien Nos están diciendo Si vas a buscar A Dios En el sábado Asegúrate Que estás adorando En el sábado Correcto Que Dios Ha instituido Y ellos Hacen una comparativa De tres calendarios Que a lo largo De la historia Entonces han existido El calendario Solar Es el calendario Civil moderno El calendario Gregoriano Es un calendario Solar El calendario Lunar Es el calendario Religioso Usado por los Musulmanes Es un calendario Lunar Y el calendario Lunisolar El que ellos Están entonces Manejando Dice lo siguiente Este también Llamado el calendario Lunar solar Es el original Desde la creación Escuchen Nada más La definición Que ellos Nos están Nos están dejando Si Y entonces Cuando nosotros Comenzamos a ver esto Y muchos Y muchos de los hermanos Comienzan a ser Sacudidos Por este viento De doctrina Comienzan a usar Hermanos El supuesto Razonamiento De llegar a decir Oye Estamos adorando Un falso día De reposo Y por eso Muchos hermanos Y lo dijo La palabra De nuestro Dios Van a engañar Si fuese Posible Aún Quienes Los escogidos Y cuando nos Comienzan a sacar Citas como De Isaías Y de luna nueva En luna nueva Y de sábado En sábado Vendrán a adorar Si Y eso es allá En el cielo Y entonces Ellos comienzan A decir Ya ves Hasta allá En el cielo Va a existir Este principio Que hoy en día Hemos abandonado Y comienza Entonces hermanos A sacudirnos Estamos inmersos En medio Del zarandeo Hermanos Es momento Entonces De tomar Las herramientas Como dijo El apóstol Pablo En Efesios 6 Días en adelante Esa herramienta Esa defensa Que tenemos Como cristianos Y a la luz De la Biblia El espíritu De profecía Vamos hermanos A refutar Esta posición En esta mañana Con la ayuda De nuestro Dios Entonces Esto quedaría De la siguiente manera Miren Estamos viendo Página oficial De este De este viento De doctrina El calendario Entonces Lunisolar O lunar solar Le titulan ahí De las escrituras Y dice La definición Que ellos dan En el encabezado El primer día Del mes En el calendario Lunisolar Es el día De luna nueva El uso Del término Luna nueva En las escrituras Y nos dan Citas Primera de Samuel Que en un momento Vamos a ver Segunda de Reyes Isaías 66 23 Ezequiel 46 1 Amos 8 5 Y entonces Cuando ellos Cuadran Estos supuestos Principios Entonces El calendario Lunisolar Que ellos comienzan A manejar Es esto Que vemos En pantalla Si El día Número 1 Que curiosamente Solo es tomado Como cabeza Como referencia De un inicio De mes Mas Al final de cuentas No pertenece A ese mes Es algo medio Curioso Esta parte Aquí está El día De luna nueva En la cabeza Del mes Pero en realidad Los días De la semana Para este calendario Comienzan El día 2 Que sería El día 1 Y el día El día 2 Sería el día 3 El día 3 Sería el día 4 El día 4 Sería el día 5 El día 5 Sería el día 6 El día 6 Sería el 7 Y para ellos Entonces El Shabbat O el sábado Forzosamente Siempre Tiene que caer El día 8 Y el próximo sábado Tiene que ser Forzosamente Día 15 Y el tercer sábado Del mes En este Lunisolar Es el 22 Y el cuarto sábado Es el 29 Y en algunos meses Entonces existe O está el día 30 Que más adelante Vamos a ver O en alguna Segunda parte más Vamos a ver Que al final de cuentas Hermanos Viene siendo un día Prácticamente Inexistente Que tremendo Está esta situación Hermanos Si Quiero comentar Que personalmente Ha sido uno De los vientos De doctrina Que más me ha sorprendido A lo que llevamos De estudio Hermanos En esta serie Porque es impresionante Esta situación Amontonarnos citas Incluso A utilizar citas Del espíritu De profecía Para respaldar esto Si Y aquí hay otro ejemplo Más Sobre esta Sobre esta posición Sobre esta situación De lo que estamos Entonces explicando Los sábados lunares Y esto está sacado Entonces de la página Oficial Dicen ellos Todos los días No son creados Iguales a las escrituras El Señor Yahweh Ha ordenado Tres clases Separadas Y distintos De días Que ocurren mensualmente La número uno Es días de luna nueva Seis días hábiles Y el tercero Sería sábado El séptimo día El día 30 Conocido en términos Astronómicos Como día de traducción Es simplemente Un día de trabajo Pero no es parte De una semana De seis días Seguidas de un sábado Del séptimo día ¿Sí? Y miren nada más La definición Que ellos dan Al tomar Un día 30 Aunque existe Pero no forma Parte de una semana O sea No es la continuación Si hoy fue sábado Mañana es el día 30 No simplemente está Para llegar a cuadrar Y que entonces Durante el lapso del año Nos dé el ajuste De los días Esta posición Hermanos Está bastante Tremenda Y ellos comienzan A usar las citas Bíblicas Para poder sustentar Que un sábado Tiene que ser Un 8 Un 15 Un 22 Y un 29 Del mes Por ejemplo Vamos a ir al libro De Éxodo 16 Cuando Dios Entonces Deja caer Deja caer El maná Hermanos Dice la palabra De Dios Partió luego De Elín Toda la congregación De los hijos De Israel Y vino al desierto De Sin Que está entre Elín y Sinaí A los 15 días Escuchen esto Del segundo mes Después que salieron De la tierra De Egipto O sea Que llegaron Dos meses Después de que salieron De Egipto Y estaban En que día Dice el libro De Éxodo 16 Estaban en un día 15 Escuchen esto Esto es Esto es clave Para ellos Si Ese día 15 Que día era Si Noten como Vamos a entender Que día era Por lo que Se continúa Relatando el libro De Éxodo 16 Ahora Vámonos al verso 12 Yo he oído Las murmuraciones De los hijos De Israel Háblales diciendo Al caer la tarde Comeréis carne Y por la mañana O sea Al otro día Os saciaré De pan Y sabréis Que yo soy Jehová Vuestro Dios Miren Estaban ahí Ese día 15 Y comenzó El pueblo De Israel A quejarse Con Moisés Y Aarón Que tenían Hambre Entonces Dios Tenía un plan Pero ese plan Dice el verso 12 Que se los iba A dar Hasta Al siguiente día De mañana O sea Que esa tarde Para saciar El hambre Les da la orden Dios Por el momento Hoy Coman carne Dijo Dios Y al otro día Por la mañana Yo los voy A saciar De pan Ahora hermanos Que día Era ese 15 Dicen los Sabatistas Lunares Porque Dios No dejó Caer El maná Que día Era ese 15 Dicen ellos Era un Sabatistas Por eso Dios No dejó Caer Maná Y como Respaldan Estos Principios Pues Éxodo 16 26 Lo dice Seis días Lo recogerás Mas el séptimo Día es día De reposo A él No se hallará Miren nada Más Que impresionante Hermanos Esta situación Y esta cita La utilizan ellos Para decirnos Ya ven Forzosamente Los sábados Tienen que caer Días 15 Y si ese 15 Para el siguiente sábado Tú cuéntale Tiene que caer Un 22 Y si ese 22 Cuéntale al cuarto Sábado Del mes Tiene que caer Un 29 Y si ese 15 Era sábado Cuenta 8 días atrás Forzosamente Tuvo que haber caído Un día 8 Y wow Hermanos Esto es impresionante Y por eso Hermanos Este viento De doctrina Ha arrastrado A muchos Hermanos Este asunto Es tremendo Si Sobre el mes El mes lunar O el sábado lunar Basado en un calendario lunar Y esta es una De las citas Preferidas Hermanos Que en los personales Vuelvo a repetir Me llamó la atención Este viento De doctrina Y hermanos Y en el nombre De Dios Les digo Si no tuviésemos Claramente Lo que dice La Biblia Y no tuviésemos Claramente Lo que dice El espíritu De profecía Aquí están Testimonios Para los ministros Si no tuviésemos Claro Lo que dice A la ley Y al testimonio Hermanos Estos vientos De doctrina Están hechos Hermanos Para destruir El sábado Que Dios Nos ha dado Además de esto Ellos comienzan A cuadrar Esta situación Cuando nosotros Vamos a las fiestas Ceremoniales Levítico 23 En el versículo 5 Dice lo siguiente En el mes Primero A los 14 Del mes Entre las dos Tardes Pascua Dice es De Jehová Si Verso De Veinti Cincuenta y cuatro De Lucas Veintitrés Mira lo que dice Lucas Capítulo Veintitrés Cincuenta y cuatro Era día De la preparación Y estaba Por comenzar El día de reposo Cuando Cristo Estaba colgado En el madero Si Esto Prácticamente Hermanos Es el cuadrante De lo que dice Levítico 23 Cinco La Pascua Se cumplió Como tal Esa sombra Se cumplió Como tal En el sacrificio De Cristo Y esto es lo que Está diciendo Hermanos Y vamos a ver Hermanos Este Este principio Porque ellos Comienzan Los sabatistas lunares Comienzan entonces A decir Que el quince Los días quince Tiene que ser sábado Y cuadran esto Para decir Ya ves Si nuestro señor Jesús murió El sexto día De la semana Forzosamente Era un catorce Entonces El día quince Tenía que ser Un sábado El cual el sábado Reposó Cristo Allá en la tumba Y hermanos Comienzan ellos A mariernos Con esto De los vientos De doctrina Y pareciera Tener un razonamiento Hermanos Tan sincero Y entonces Dice lo siguiente Ellos comienzan Entonces Hermanos A cuadrar Esta situación Incluso Hermanos Ellos creen Que el sábado Al cual debemos De guardar Únicamente Solo es La mañana De sábado Si No debe ser Entonces Hermanos Todo el día De puesta Puesta del sol Como nosotros decimos Y cuáles son Las bases bíblicas Que ellos llegan A tomar Para sustentar esto Ya vimos Que lo primero Ellos nos dicen Los días sábados Forzamente Tiene que ser Un ocho Un quince Un veintidós Y un veintinueve Ahora nos salen Con otro asunto De que el sábado Solamente O únicamente Son los Los días O de mañanas Por ejemplo Las citas Que ellos utilizan Números once Treinta y dos Y ahorita Vamos a leer Directamente De su página Oficial Entonces El pueblo Estuvo levantado Todo el día Si Y toda la noche Y dice otra vez Y todo el día siguiente Y recogieron Codornices El que menos Recogió Diez montones Y la atendieron Por si a lo largo Alrededor del campamento Levíticos Veintitrés Cinco En el mes Primero A los catorce Del mes Entre las dos Tardes Pascua Es de Jehová Y que hay Entre las dos Tardes Dicen ellos Pues entonces Hay una claridad Hay un día Entonces Incluso El día de la Pascua Se tenía que ser En el lapso Del día Dicen ellos Éxodo Doce Doce Pues yo pasaré Aquella noche Por la tierra De Egipto Y heriré A todo primogénito En la tierra De Egipto Así de los hombres Como de las bestias Y ejecutaré Mis juicios En todos los A todos los dioses De Egipto Yo Jehová Si Entonces El sustento Que ellos dan Dicen que La noche De Pascua Catorce Tenía que ser Ese día De lo contrario Ya sería Una noche Del quince Porque está diciendo Éxodo Doce Pues yo pasaré Aquella noche Por la tierra De Egipto Si Y heriré A todo primogénito En tierra De Egipto Así de los Hombres Como de las bestias Y ejecutaré Mis juicios En todos los En todos los dioses Perdón De Egipto Yo Jehová Si Entonces El razonamiento O el sustento Que ellos dicen Es que Esa noche De Pascua Catorce Tenía que ser Ese día De lo contrario Ya sería Una noche Una noche De quince Por ejemplo ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy Hoy era Hoy era Pascua Hoy era catorce Un ejemplo Estamos usando Si hoy era catorce Forzosamente Entonces Ellos dicen Que esta misma noche Hoy por la noche Tenía que ser Ese acontecimiento En el cual El ángel De la muerte Iba a venir Iba a quitar Iba a quitar La vida ¿Si? De lo contrario Dice De lo contrario Ya sería entonces Noche del quince Si lo dejaban Entonces Pasar Un día más Porque ellos Contaban O ellos creen O ellos cuentan Que el día Comienza entonces Desde que sale Desde que sale Hermanos El sol Por decir Hoy en la mañana Que abrimos la ventana Y vimos La luz del sol Ellos dicen Hoy en este momento Está comenzando el día Y para ellos La noche de este sábado Va a ser hoy por la noche Cuando para nosotros La noche del sábado Fue la que acabamos De descansar Del sueño Espero que me esté dando Entender hermanos ¿Si? Entonces Todo esto hermanos Comienzan ellos Amontonar ¿Si? El sábado Es de salida del sol A la puesta del sol 12 horas de día ¿Si? Y estos comienzan A cuadrar Estas citas más Pero el principal De la sinagoga Enojado De que Jesús Hubiese sanado En el día de reposo Dijo a la gente Seis días hay En que se debe trabajar En estos Puedes venir Y ser sanados Y no en No en día de reposo Escuchen el principio El principio Que usaban Los judíos El principal De la sinagoga Enojado De Jesús Que hubiese sanado El día de reposo Le dijo a la gente Miren tenemos Seis días En el cual se puede Sanar y hacer Todo lo que ustedes Digan Pero este día Dice En este día No Este día es día De reposo Bueno como los judíos También se dejaban Guiar por sus líderes Estaban errados Pues miren lo que Aconteció Marcos 1 32 al 34 Cuando llegó Cuando llegó la noche Si Luego de que el sol Se puso O sea ya habían Obedecido al líder De la sinagoga Vienen a Jesús Le trajeron Todos los que tenían Enfermedades Y a los endemoniados Y toda la ciudad Se agolpó A la puerta Y sanó A muchos Que estaban Enfermos De diversas Enfermedades Y echó Fuera Muchos demonios No dejaban Hablar A los demonios Porque le conocían Si En el libro De Éxodo 16 23 Ellos respaldan Este asunto Con lo siguiente Y él les dijo Esto es lo que Ha dicho Jehová Mañana es santo Día de reposo Y el reposo Consagrado a Jehová Lo que habéis De coser Coserlo hoy Y lo que habéis De cocinar Cocinarlo Y todo lo que Os sobrares Guardarlo Para mañana Si Entonces En conclusión Ellos dicen Lo siguiente Queridos hermanos Y espero que Nos estén Entendiendo Y si no Pues déjenos Las preguntas O las dudas Y con la ayuda De Dios La Biblia Vamos a responder Posteriormente Pero dicen Dicen ellos Conforme a estas citas Ya ve Éxodo 16 23 Moisés Dijo Mañana O sea Al otro día Que salga el sol Es ese Momento Es sábado Si Todo lo que Habéis de coser Coserlo hoy Lo que habéis de Cocinar Cocinarlo Y guardarlo Para mañana Porque mañana Es el sábado Y este es el sustento Que ellos comienzan A tener Que el sábado Entonces solamente Es Únicamente De 12 horas Y es el lapso En el que tenemos sol Si Esas 12 horas Son únicamente El sábado Y hermanos Y con estas citas Textos Sin su contexto Se convierten En un mero Pretexto La palabra De nuestro Dios Nos dice Claramente Que el sábado Ahorita vamos Hermanos Ahorita estamos Viendo todo Lo que ellos Creen Todo lo que ellos Enseñan Para tener Entonces La idea Hermanos Porque puede ser Que en su momento Este viento de doctrina Llegue a nuestros hogares A nuestras puertas A nuestras congregaciones En resumen De lo que hemos visto Aquí en esta parte Si Resumamos Los puntos principales Del desafío Del sábado lunar Número uno Los sábados Se fijan En el octavo En el decimoquinto En el vigésimo segundo Vigésimo noveno De cada mes Según la Biblia Número dos Se considera Un día Desde el amanecer Hasta la Hasta Del amanecer Hasta el atardecer A la puesta del sol Si Número tres Las horas santas Del sábado Son solo doce horas De luz De día Y no incluyen Las doce horas De la noche Y ya vimos Las citas Que ellos utilizan Con el caso De los judíos Si Ahora Queridos hermanos Que es lo que dice La palabra De nuestro Dios Aquí viene Nuestra posición Como Pueblo adventista En el cual Nosotros somos hermanos Vamos a ir Entonces A lo que dice Las sagradas escrituras En el libro De Génesis Capítulo 2 Versículos 1 Al 3 Génesis Capítulo 2 Versículos 1 Al 3 Dice la palabra De nuestro Dios En esta mañana Fueron pues Acabados Los cielos Y la tierra Y todo el ejército De ellos Y acabó Dios En el día séptimo La obra Que hizo Y reposó El día séptimo Y lo santificó Porque en él Reposó De toda la obra Que había hecho En la creación ¿Si? Dios Nos está dejando En claro Aquí en la creación Que solo hay Dos Tipos de días Como principios En la semana Hermanos Número uno Los seis días Primer día Segundo día Tercer día Cuarto día Quinto día Sexto día Y el segundo día Que forma parte De la semana De la creación Se le conoce Como el reposo El séptimo día ¿Si? Y sabemos Muy bien hermanos Que desde Génesis Apocalipsis El número siete Es un número Perfecto Apocalipsis Uno veinte El ministerio De las siete estrellas Que has visto En mi diestra Y de los siete Candeleros De oro Las siete estrellas Son los ángeles De las siete iglesias Y los siete candeleros Que has visto Son las siete iglesias El número siete Es un número completo No tiene por qué Aumentarle Ni quitarle Ya está Establecido Desde la creación Pero los sabatistas Lunares Acabamos de ver Que ellos manejan Tres tipos de días En el mes La cabeza del mes Que es la luna nueva Los seis días De la semana Y el séptimo día Que es sábado Y estamos viendo Lo que la Biblia Menciona Queridos hermanos Y alrededor del mundo Por lo menos En casi 140 idiomas Del mundo La palabra Séptimo día De la semana Es sábado Si nos vamos Al inglés Si Si nos vamos Al griego Nos vamos Al español Nos vamos Al italiano Al francés Al alemán Al ruso Al polaco Al persa Al hindú Al árabe A todos hermanos Al portugués Me llama la atención El idioma Portugués Primera feria Segunda feria Tercera feria Cuarta feria Dicen Los hermanos portugueses Quinta feria Sexta feria O sea Refiriéndose Primer día Segundo día Para ellos No tiene nombre Domingo Lunes Marte No Primer día Segundo día Tercer día Pero llegar al séptimo día Ellos no dicen Séptima feria Ellos dicen Claramente Es Sábado Si Nos vamos Al idioma Judío Primer día Segundo día Séptimo día El reposo El Shabbat Y esto lo podemos Comprobar Hermanos En muchos idiomas Actuales De nuestro mundo Pero ahora Vamos a la página Oficial De los sabatitas Lunares Aquí está Miren lo que ellos Explican Respecto a este A lo que acabamos De mencionar Los judíos Y el sábado Y ahí está Miren Y ustedes pueden entrar Y por ahí Les vamos a compartir La página Aquellos que no Han tenido la oportunidad De estar ¿Sí? De ver esta Esta información Que estamos mostrando Los judíos Y el Shabbat Dice el título Si bien es cierto Que los judíos De hoy Rinden culto El Shabbat En un sábado Esto Escuchen Esta expresión Esto no prueba Que sea el verdadero Día del Shabbat No siempre adoraron El Shabbat Los sábados No siempre adoraron El Shabbat Los sábados Los eruditos judíos Tienen muy claro Que el método Original del calendario Era diferente Al calendario moderno Y que bajo Y que bajo una intensa Persecución En el siglo IV De nuestra era Los judíos Renunciaron A su original Calendario Lunal solar Declarar Que el nuevo mes Para la observancia De la luna nueva Y el año nuevo Como la llegada De la primavera Solo se puede hacer Por el Sanedrín En el tiempo De Gil y en segundo En el siglo IV El último presidente Del Sanedrín Los romanos Prohibieron esta práctica Por lo tanto Gil y en segundo Se vio obligado A iniciar Su calendario Fijo Por lo que en efecto Dio aprobación Por adelantado Del Sanedrín Para los calendarios De todos los años Futuros Supuestamente Esto está sacado Del calendario Judío festivos El calendario Del Shabbat El calendario Judío Que cambió Del calendario Y está La página Oficial www.latorah.org Entonces Los sabatistas lunares Dicen Miren Los judíos Guardan el sábado Pero están Guardando también Un sábado equivocado En su sábado Gregoriano Y los adventistas De igual forma Guardando supuestamente El sábado del señor Y están en un sábado Equivocado Y comienza a ser Hermanos Algo impresionante Esta situación Es sabat lunar Perdido Dicen ahora ellos Seguimos en la página Oficial De los sabatistas Lunares El calendario De la república Romana Al igual que El calendario Hebreo Fue también Un calendario Lunar solar En el año 45 al 46 Antes de Cristo Julio César Reformó el calendario Romano original Y con la ayuda De un astrónomo De Alejandría Sojines Creó un nuevo Calendario solar Por ciclos Semanales Continuos Al calendario Juliano ¿Qué quiere decir Esta expresión De contuino? Por ejemplo ¿Sí? El mes de Hoy en día Estamos Permítame tantito Vamos a abrir El calendario ¿Sí? Estamos A la fecha De Bueno Precisamente El mes de julio 31 de julio Termina un sábado Y efectivamente El primer El primero de agosto Va a ser entonces Va a ser entonces Un Un día domingo Pero Si vemos Retrasamos Retrasamos Al mes De junio Por ejemplo Junio 30 En el junio 30 Terminó El día miércoles A mitad de semana Y cuando iniciamos Julio Como es continuo La semana El primero Tuvo que ser jueves Pero en el calendario Lunisolar Hermanos Esto no es así Forzosamente El calendario Tiene que iniciar Un primer día De semana Para que caiga Un 8 el sábado Para que caiga Un 15 Un 22 Y un 29 Pero el calendario Entonces Que Julio César Impuso En ese tiempo Y después que El Papa Gregorio Instituyó Fue un calendario De secuencia Pues Que si el mes Terminaba A mitad de semana No importaba El primer día Del siguiente mes Era la continuación De la semana Esto es lo que Los sabatistas Lunares Dicen en esta En esta información Que ellos ponen En su página Oficial Mientras que El calendario Juliano Estaba en uso En el tiempo Del Mesías Los israelitas No utilizaban Ya que la Temprana semana Juliana Tenía 8 días De largo ¿Sí? Los de largo Perdón Los israelitas Aún usaban Su original Calendario lunar Solar Y adoraban En el séptimo día De su semana O sea Que comienzan Ellos A comparar Cuando Cristo Vino Ustedes saben Muy bien Que dominaba El imperio Romano Y el imperio Romano Tenía su propio Calendario Y esto es Historia Hermano Y esto es Algo cierto El calendario Romano Llegó a un punto De tener 8 días Semanales Y los judíos Tenían su calendario Lunisolar ¿Sí? De 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 que el sábado Era el séptimo día Y entonces Cuando este asunto Se vio Cuando estas dos naciones Estuvieron juntas Hermanos Los historiadores Lo vamos a leer Lo que dice Claudio Josefo Y otros historiadores Más adelante Ellos mencionan Cómo Influyó tanto El calendario Judío Que los romanos Terminaron aceptándolo Y ellos también Terminaron aceptando Que los judíos Guardaban un sábado Pero Para los judíos Era el chaval El reposo Y para los romanos Era entonces Hermanos El día de Saturno Esto es impresionante Y por eso Tenemos que saber La historia Porque Muchos historiadores Nos pondrán Dice la palabra De Dios Sobre el tapete Y vendrán Sobre nosotros Y querrán destruir Nuestros principios Que tenemos hermanos Y por eso Tenemos que conocer Por eso La fe adventista Es histórica Hermanos Este es el historicismo Porque respaldamos Los acontecimientos Proféticos Por medio de la historia Si Y tenemos que conocer Esa parte Hermanos Y hasta cierto punto La explicación Que dan aquí Es correcta Pero aquí viene Un punto interesante Incluso Queridos hermanos El pionero Urias Smith En el libro Permítanme Voy a mostrarles El libro De Daniel Y Apocalipsis Lo tenemos Por acá Hermanos Parece que lo tenemos Por acá El libro De Daniel Y Apocalipsis A la mano Aquí está Miren Daniel Y Apocalipsis Los que no lo conocen Esto fue escrito Por Urias Smith Algunos futuristas Rechazan este libro Si Por la 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 interpretación Que él hizo En su momento Sobre el rey del norte Y el rey del sur Y echan para abajo Todo el libro Por esa situación Hoy en día Como adventistas Tenemos muy claro Ese principio A quien representaba Francia Y al poder papal Pero lo demás Dicen En manuscritos inéditos La sierva del señor Recomienda leer Este libro Y si la recomienda Es por algo Y yo tenemos La claridad De la interpretación En Daniel 11 Lo del rey del norte Y el del sur No hay ningún problema Entonces Si el espíritu Profecial Lo comienza a sostener Ahora En este libro Cuando Urias Smith Explica De la alianza Que tuvo El pueblo judío Con los romanos Si En que tiempo fue Y creo que se me Se me pasó Poner en esta presentación La diapositiva Espero encontrarlo Hermanos Para que la podamos Leer juntos Y no Nos dejemos guiar Por mis palabras Propias Hermanos Si Siempre nuestro Nuestro principio Es Como dice Isaías 8 20 ¿Verdad? A la ley Y al testimonio Y si el testimonio De Jesús Respalda Este libro No nos queda Otra cosa Más que aceptarlo ¿Verdad? Si no Pues nos pedimos Con el testimonio Con el espíritu De profecía Pero dice La palabra De nuestro Dios ¿Sí? Por medio De esta explicación En el año Que el pueblo judío Hice una alianza Hice una liga Menciona Urias Smith Hice una liga Con el pueblo romano ¿Saben por qué? El pueblo judío Hice una liga Una alianza Con el pueblo Pueblo romano Porque Roma imperial Se levantaba En medio de este mundo Como una superpotencia Y el pueblo judío Había dejado De confiar en Dios ¿Sí? Ya no confiaba En Dios Y por tal motivo Vio que esa nación Era fuerte Y todo el que estuviese Aliado con esa nación Nadie le iba a hacer frente Entonces Para el pueblo judío Fue muy fácil ir O sea El pueblo de Dios En su momento Le fue muy fácil irse Y hacer una alianza Y decir Si alguien nos quiere invadir Si alguien nos quiere dañar Pues Que se va a meter Con los romanos Y quien le va a hacer Entrada a los romanos Si Daniel 7 Dice que era La bestia de hierro Que todo lo que Se ponía frente de él Lo desmenuzaba ¿Sí? Y esta situación Hermanos Es sorprendente Es impresionante Sobre esta situación Y los Los judíos Entonces Vinieron a hacer Una alianza Vinieron a hacer Una alianza Con Con los romanos Y cuando esta liga Se hizo En el año 161 Dice este libro Entonces Hermanos Los judíos Se comenzaron A mezclar ¿Por qué les menciono esto? Porque Vamos a ver Lo que escribieron Algunos historiadores Y uno de ellos Fue Claudio Josefo ¿Cómo influyó Los principios De los judíos? Para que los romanos Entonces también Tomaran ciertas Ciertas cosas de ellos Incluso Los judíos Tenían Tenían Prosélitos Que era un Prosélito Era una gente No judía Que llegaba a aceptar La fe judía Y tenía que someterse A todo lo que Los judíos Creían Los fariseos Hermanos Eran maestros De eso De los prosélitos Y tenían Muchos seguidores Y lamentablemente Que dice la palabra De Dios Que ni ellos Lo hacían ¿Sí? Ni ellos Lo hacían Pero dice Los pobres Prosélitos Tenían que hacerlo Hermanos Entonces Estoy buscando Esta información Hermanos Y espero Podérselas compartir Porque es muy Importante Que la Que la veamos ¿Sí? Daniel Nos dice Claramente Esta Esta definición Pero en lo que buscamos Vamos a adelantarnos Porque Se me pasó Hermanos Poder colocar Esta diapositiva En la presentación Que estamos viendo En esta mañana Y a la mente Me vino En estos momentos Este Recordar Esa parte Que menciona Urias Smith ¿Sí? Bueno Vamos a continuar Esperamos encontrarlo En el lapso Del tema Entonces Decíamos Hermanos De que Esta situación Que se vivió No fue otra cosa Hermanos De una unión Que se fomentó Entre estas dos Estas dos naciones Todavía hasta ese tiempo Cuando Cristo viene Ellos Guardaban Pues el sábado Y Jesús Lo dijo Claramente Yo no vine A abrogar La ley Ni a los profetas Sino que vine Dice la palabra De Dios La vine A cumplir ¿Sí? Y eso queda Muy claro Hermanos En esta En esta situación Entonces Vamos a avanzar A ver Por aquí Está hermanos Aquí está Lo que les quería Entonces mostrar ¿Sí? La alianza Que hizo Entonces El pueblo Judío Aquí está Gracias a Dios Hermanos Lo hemos encontrado Pensé que no La iba a encontrar Y aquí está Todo lo que menciona Urias Smith Para los que nos ven En la transmisión Aquí está el libro Lo que vamos a leer Es lo que está inmerso ahí Y usted puede ir Directamente a la página Oficial del Centro Guay Y ahí usted lo puede Leer directamente También Si no podemos Conseguir El libro Dice lo siguiente Basado al verso Esta explicación La da Urias Smith Basado al verso De Daniel 11.23 Y después del pacto Engañará y subirá Y saldrá vencedor Con poca gente ¿Qué pacto? ¿Qué pacto Iba a hacer El pueblo de Dios? Después de habernos llevado A través de los eventos Seculares El imperio Hasta el final De las 70 semanas El profeta Del versículo 23 Nos lleva de regreso Al tiempo en que Los romanos Se conectaron Directamente Con el pueblo de Dios Por la liga judía En el año 161 Antes de Cristo A partir de ese punto Somos llevados A una línea directa De eventos Hasta el triunfo Final de la iglesia Y el establecimiento Del reino de Dios Los judíos Siendo severamente Oprimidos Por los reyes sirios Enviaron una embajada A Roma Para solicitar La ayuda De los romanos Y unirse a ellos En una liga De amistad Y confederación Con ellos Ahí está ¿Sí? Los romanos Escucharon La solicitud De los judíos Y les concedieron Y les concedieron Un decreto Expresado En estas palabras Hermanos Esto es lo que dice El pionero Urias Smith Hermanos Cuando esta liga Se llevó a cabo Cuando esta unión Entonces ahora sí Vamos a entrar A lo siguiente Porque los Los sabatistas Lunares Dicen Miren Cuando estas dos naciones Estuvieron juntas Cada quien tenía Un calendario Los romanos Un calendario Juliano Y los judíos El unisolado Y cuando Cristo vino Así estaban Las dos Las dos cosas Pero resulta que Urias Smith Nos dice Conforme a la historia Que en el año 161 Antes de Cristo ¿Sí? Antes de Cristo Ya los judíos Habían hecho Un convenio Con los romanos Esto llevó Y provocó Lo siguiente Hermanos Miren Como cuadra Esto con la historia La historia Del ciclo semanal Antes de Cristo Dice esta Siguiente parte Que vamos a Que vamos a ver Por un tiempo Los romanos Habían experimentado Un ciclo De ocho días Llamado Ludinum Utilizado principalmente Para días De mercado Y negocios Nombrando los días Con las letras A, B, C En adelante Hasta llegar a ocho Hermanos Antes del cristianismo Generalmente Se reconoce Que la influencia De la semana Judía De siete días Con su día De descanso Del sábado También fue adoptado Por los romanos Debido a su popularidad Escuchen esto ¿Sí? Entonces viene Citado por Por Luciano Araneo Seneca En el año 4 Antes de Cristo El filósofo Estoico Seneca Lamenta Que la Costumbre De esta Maldita Nación Refiriéndose A los judíos Haya ganado Tal influencia Que ahora Se reciben En todo el mundo Los vencidos Los vencidos Perdón Han dado Leyes A sus vencedores La mayor parte De las personas No judías Pasan por un ritual Sin saber Por qué Lo hacen ¿Sí? Ahí está Miren lo que pensaban Ya los Los emperadores Y aquí está Perdón Flavio Josefo ¿Sí? Flavio Josefo Había dicho Ese rato Claudio Josefo Flavio Josefo Es Dijo lo siguiente Este es un historiador Judío O fue un historiador Judío No hay un solo Griego O bárbaro Ni una sola nación A la que no se haya Extendido Nuestra costumbre De abstenerse De trabajar El séptimo día Y donde los ayunos Y la iluminación De las lámparas Y muchas de nuestras Prohibiciones En materia de alimentos No se cumplan Miren nada más Lo que hizo Hasta donde llegó A influenciar El pueblo de Dios Y por eso Vuelvo a repetir Los judíos Lo vimos En los primeros temas De esta serie Los judíos Sobre todo Los fariseos Tenían prosélitos Los prosélitos Eran personas De otras naciones Que aceptaban La fe judía Y tenían que hacer Hermanos Todo lo que un judío Hacía Y hasta dos veces más Y los hacía Dijo Jesús Más hijos del infierno Que ellos mismos Esto lo menciona Entonces Flavio José ¿Sí? Y dice además Tertuliano Dice lo siguiente El apologista Cristiano Tertuliano Confirma la adopción Generalizada Romano Del sábado judío Dijo lo siguiente Tenemos cierta semejanza Con aquellos De ustedes Que dedican El día de Saturno A la facilidad Y al lujo Aunque también Se alejan De los caminos judíos De los cuales Son ignorantes Había una semejanza Porque el romano Comenzaba A reconocer Un descanso Cierto Aparente Que ellos Lo tomaban Más que nada Como fiesta ¿Sí? Como decimos Aquí en México Como pachanga No tanto Como el pueblo judío Un reposo El pueblo judío Le llamaba El reposo El pueblo romano Le llamaba El día de Saturno Además de esto Ellos colocaban Entonces su semana Días de manales Los asignaban Con letras Comenzando De la A B C D E F G ¿Sí? Iban hasta ocho días Hasta un principio Posteriormente Ellos le cambiaron A nombres A nombres De 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 los De los De los De los planetas Incluso De los astros El primer día Le pusieron El dios sol Domingo ¿Sí? Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado En honor A estos A estos Este Planetas Y astros Hermanos La palabra De nuestro dios Hermanos Comienza a ser Entonces Clara ¿Sí? Este gráfico El que estamos viendo Aquí Deja claro Que los ciclos Pueden ejecutarse De manera Congruente Cuando el emperador Constantino Hizo el domingo El primer día De la semana En el siglo Cuarto Después de cristo Los días Nunca se movieron Sino que continuaron Correspondiendo A la semana Bíblica Lo que hizo Entonces Estos hombres Fue únicamente Ponerle Nombre A los días Los días Bíblicos No tenían Solamente El sábado Hermanos Entonces Estos hombres Colocaronle Nombres De Nombres De planetas De astros Como el son De El dios Sol Perdón El día del sol Refiriéndose al dios Sol ¿Sí? El lunes Como Prácticamente Nombre De planetas Marte Miércoles Mercurio Marte Martes ¿Sí? Y Jueves Júpiter Viernes Venus Sábado Saturno ¿Sí? Lunes En honor A otro astro Más Y Este Asunto Queridos Hermanos Fue Cambiante En Este En este Informe Del día Del sol En la Roma Pagana Dice Este Este Párrafo Cabe señalar Especialmente Que el Historiador Pagano Romano Diocasio Al referirse Al sábado Declaró En el año 37 Antes de Cristo Era el día Que se llamaba El día De Saturno Esto demuestra Equívocamente Que la práctica De llamar Los días Tras los nombres De dioses Planetarios Estaba ya De moda Entre los romanos Antes del nacimiento De Cristo ¿Sí? Y esto ellos Lo comenzaban Entonces A A A mencionar Algunos Historiadores Entonces Mencionan Incluso Que Jerusalén Fue destruido Un sábado Por ejemplo Este hombre Casio Dio O Casodio Mencionó Lo siguiente Así fue Que Jerusalén Fue destruido En el mismo Día del Saturno El día Que incluso Ahora Los judíos Veneran Más Cuando nosotros Vamos al conflicto De los siglos Claramente Dice la palabra De nuestro Dios Que el pueblo judío Había venido De diferentes partes Del mundo Y se había reunido ¿Qué era lo que Festejaba hermanos Este El pueblo judío? Eran las fiestas Que se tenían En Levítico 23 Esto es en el año 70 Como ellos no creyeron En Cristo Ellos no creyeron Que Jesús era el Hijo de Dios Ellos siguieron Ellos siguieron Haciendo sus fiestas Sus sacrificios Sus pascuas Y todo eso Y estaban reunidos En el año 70 Todo el pueblo judío Allí en Jerusalén ¿Sí? Solamente Dice Conflicto de los siglos Lean eso En capítulo 1 La destrucción De Jerusalén Solamente El verdadero cristiano Supo ver La señal de huida Y había escapado ¿Sí? Cuando Cestio Galo Había llegado primero Pero cuando llegó Entonces Hermanos Este Tito Prácticamente Ya nadie escapó Y precisamente Juliás Smith También Habla sobre esta historia Miles Incluso Millones Millones De Judíos Perecieron allí Y estos Historiadores Dicen entonces Que Precisamente El golpe más fuerte Que recibió El pueblo judío Fue precisamente Un sábado ¿Por qué Dice aquí? Porque dice Los romanos Sabían Que los judíos En sábado No podían Hacer Ningún Trabajo Así que Ellos podían Destruirlos Y ellos No iban a Meter Ni las manos Miren que Tremendo Lo que dicen Estos historiadores ¿Sí? Dice Esta Este otro Otro Escrito Ahí está Refiriéndose A la caída De Jerusalén Un soldado Y escritor Romano Sexteos Julios Frontonius Escribió Que Atacaron A los judíos El día De Saturno El cual Estaba Prohibido Que hagan Algo Algo Serio Y los Prácticamente Los derrotaron Dice allí Entonces Hermanos Estamos Viendo Esta Situación De Cómo Influyó El pueblo Judío Cómo Qué pasó Cuando estos Dos se Unieron Y cómo El mismo Pueblo Romano Los destruyó El imperio Romano Pero ahora Vamos a Esta Situación Porque Ellos Dicen Que Cuando Se dejó Los Sabatistas Lunares Dicen Que Cuando Se dejó De Observar El Calendario Lunisolar Y Se tomó El Calendario Juliano Y Posteriormente El Gregoriano Se Cambió Totalmente Las Los Días Y Hoy en Día Guardamos Un Sábado Totalmente Erróneo Entonces Vamos al Calendario Juliano Y al Calendario Gregoriano Dice Primeramente Antes De 1582 El Mundo Se Rigió Por El Calendario Juliano Llamado Así Por El Emperador Romano Julio César Que Lo Implementó En El Año 46 Antes De Cristo El Calendario Juliano Había Calculado Que La 365 Días Y Un Cuarto De Día En Orbitar Alrededor Del Sol Sin Embargo Realmente Lo Hace En 11 Minutos Menos Que Eso Esos 11 Minutos Se Acumularon Y Al Paso De Los Años Sumaron 1582 10 1582 10 10 Y Hubo Un Verdadero Problema Sobre Esto Después De Cierto Tiempo Sumándole A lo Largo De Los Años 11 Minutos 11 Minutos Desde El Año 46 Antes De Cristo A 1582 Ya Había Una Diferencia Tremenda 10 Días Más De Una Semana Entonces Que Ocurrió Pues Viene El Papa Gregorio En 1582 Emitió Una Bula Proponiendo Un Nuevo Calendario Ese Calendario Se Llamaría El Calendario Gregoriano Es El Que Hasta Rige Hermanos Y Y Para Ajustar Este Asunto Se Perdieron Los Diez Días O sea Que Fue Como Iniciar Comenzar De Nuevo Pero Como Le Hicieron Esto Hermanos Por Ejemplo El Jueves 4 De Octubre De 1582 Fue Seguido Por El Viernes Ahora Ya Era Entonces 15 De Octubre De 1582 Y No 5 De Octubre Como Debiera Haber Sido O sea Que En Ese Cambio Que Se Hizo Se Eliminó Los 10 Días Ahora Sin Embargo Aquí hay Algo Interesante Que Tenemos Que Entender Sin Embargo No Importa Cuántos Días Un País Perdió Por El Cambio Al Calendario Gregoriano El Ciclo Semanal No Se Vio Afectado En Absoluto Si Entendemos Esta Parte Que Quiere Decir Esto Aquí Está Un Ejemplo Miren Si Aquí Está Primero De Octubre Segundo Dos Tres Cuatro Si Aquí Es Jueves Cuatro De Octubre Pero Como Teníamos En La Historia Diez Días Ya De Diferencia Entonces Al Siguiente Día Fue Viernes Y En Vez De Poner Cinco De Octubre Ya No Era Cinco De Octubre Si No Ya Era Quince Si De Septiembre Pero Hay Algo Interesante No Se Perdió O Sea No Se Cambió La Secuencia De Días De Jueves Pasó A Viernes Simplemente Del Cuatro Al Quince Perdón De 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 Octubre Si Del Cuatro Al Quince De Octubre La Secuencia De Días Domingo Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Ese No Cambió Lo Que Cambió Fue Entonces Los Días De Jueves Cuatro Si A Viernes Quince Para Eliminar Los Diez Días Que El Calendario Juliano Entonces Ya Hacía Entonces Estragos Hermanos Y Este Principio Entonces Este Principio Hermanos Se Mantuvo Por Mucho Tiempo El Calendario Comenzaba El Primer Día De La Semana Era Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Al Dios Sol Dios Luna Dios Marte Dios Mercurio Dios Venus Dios Júpiter Dios Venus Y Y Y a Que Ellos Le Llamaban El Dios Saturno Pero Para El Poblo De Dios El Séptimo Día Era Sábado Espero Que Hayamos Entendido Esta Parte Hermanos Si Por Mucho Tiempo Hoy en Día Hermanos Comenzamos A ver Calendarios Impresos Cambiando Esta Secuencia Colocar Lunes Como Primer Día Para Que El Domingo De Séptimo Día Si Entonces ¿Qué Queremos Dar Entender Hermanos Con Esto Es Cierto Que El Judío Dejó De Observar El Calendario Lunisolar Si Y Se Ajustó A Adoptar Al Calendario Solar Del Papa Gregorio Que Instituyó El Papa Gregorio Y Después Todo El Mundo Se Sometió A Eso Si Pero Lo Que El Pueblo De Dios Escuchemos Bien Esto Lo Que El Pueblo De Dios No Perdió Fue La Secuencia Si Incluso El Calendario Mismo Lo Instituyó Lo Reconoció Que El Domingo Es Primer Día De La Semana Y El Sábado Es El Séptimo Día Y Que El Calendario Hoy En Día Tiene Una Secuencia Es decir Termina El Último Día Del Mes En 31 Y Si Es Domingo El Siguiente Mes Septiembre Tiene Que Iniciar Miércoles Jueves Viernes Entonces Y Comienza A caer Los Días Sábados Sábados En Diferentes Fechas Contrario A lo Que Los Sabatitas Lunares Dicen Que Forzosamente Tiene Que Ser Un 8 Un 15 Un 22 Y Un 29 Hasta Aquí Hermanos Yo Espero Que Vayamos Bien Yo Espero Que Estemos Comprendiendo Entonces Esta 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 Explicación De Esta Mañana Por Ejemplo El Observatorio Naval De Estados Unidos Ha Reconocido Nosotros Tuvimos Ocasión De Investigar Los Resultados De Las Obras Especialistas En La Cronología Y No Hemos Nunca Encontrado Uno De Ellos Que Alguno Haya Tenido Duda Acerca De La Continuidad Del Ciclo Semanal Desde Muchos Años De La Era Cristiana James Robertson Carta Personal Con Fecha El 12 Marzo De 1932 Esta Investigación Que Se Ha Hecho Hermanos Para Sustentar Esto Ahora Como Podemos Sustentar Todo Esto De Posición Bajo Un Escrito Está Patriarca Y Profeta Página 89 En El Párrafo 1 Al Igual Que Sábado La Semana Se Originó Al Tiempo De La Creación Y Fue Conservada Y Transmitida A Nosotros A Través De La Historia Bíblica Dios Mismo Dio La Primera Semana Como Modelo De Las Subsiguientes Hasta El Fin De Los Tiempos Si Y Si Nosotros Leemos Escritos Por Ejemplo Testimonios Para La Iglesia Dice Sobre Cómo Guardar El Verdadero Día De Reposo La Sierva Del Señor Habla Que El Viernes Es El Día De Preparación Para El Santo Sábado Y Desde El Primer Día De La Semana Nos Hay Otra Cita Dice Que Desde El Primer Día De La Semana Nosotros Tenemos Que Entender De Que Debemos Prepararnos Para Llegar Al Séptimo Día Ellos Mismos Los Pioneros Adventistas Se Basaron Entonces Hermanos A Este A Estos Sábados Que Hoy En Día Nosotros Tenemos Cuando Ellos Investigaron Sobre Las Dos Mil Trecientas Tardes Y Mañanas Ellos Si Tuvieron Que Ir Al Calendario Judío Si Al Caraíta Sobre Todo Para Poder Entender Cuando Caía Las Dos Mil Tres Tardes Y Mañanas Pero Adaptado Al Calendario Que Ya Regía El Que Hoy Nosotros Tenemos Por Eso Creemos Que El 22 De Octubre De 1844 Terminó Las Dos Mil Tres Cientos Días Y Mañanas Tardes Y Mañanas Y Que Cristo Pasó Del Lugar Santo Al Lugar Santísimo Si Aunque Ellos Utilizaron Ese Calendario Para Cuadrar Y Llegar A Entender En Que Fecha Caía De Nuestro Calendario Ellos No Nos Llevaron Ellos No Nos Motivaron A Decir Hermanos Tenemos Que Tenemos Que Utilizar Ya Este Calendario Judío No Hermanos No Nos Motivaron Usemos El Calendario Lunisolar Hay Un Claro Ejemplo Sobre Esta Situación Y Patriarcas Y Profetas Lo Dice Claramente Aquí Que Esa Semana Es Desde Literales Se Emplearon Seis Días En La Hora De La Creación Y El Séptimo Día De Reposo No Hay Luna Nueva Aquí Lo Dice Claramente La Sierva Del Señor Luego Bendijo Ese Día Y Lo Puso Aparte Como Día De Descanso Para El Hombre Patriarca Y Profeta Página 89 Párrafo 1 Capítulo 9 La Semana Literal Tremenda Esta Cita En Esta Otra Cita Dice La Palabra De Nuestro Dios Por Medio De La Sierva El Señor El Ciclo Semanal De Siete Días Literales Seis Días Para Trabajar Y Séptimo Para Descansar Que Ha sido Preservado Y Transmitido A Mediante La Historia Bíblica Tuvo Su Origen En Los Grandes Acontecimientos De Los Primeros Siete Días Ahí Está Si Lo Dada De Nuevo A La Creación Y Se Me Mostró Que La Primera Semana En La Que Dios Lleva A Cabo La Obra De La Creación En Seis Días Y Descanso El Séptimo Día Era Justo Como Cada Otra Semana El Gran Día En Sus Días De Creación Y El Día De Descanso Midió El Ciclo Como Muestra Por Semanas Sucesivas Hasta El Fin Del Tiempo El Ciclo Semanal La Última Parte El Ciclo Semanal De Siete Días Literales Seis Días Para Trabajo Y El Séptimo Para El Descanso Que Se Ha Preservado Reducido A Través De La Historia Bíblica Se Originó En Los Grandes Hechos De Los Primeros Siete Días Lo Que Ya Leímos Hace Un Momento En Patriarcas y Profetas Si Ahora Hermanos Hasta Aquí Esperamos En Dios Que Estemos Entendiendo El Mensaje Hermanos Vamos A Entrar En Una Segunda Parte Pero Que Queremos Tomar Un Descanso Vamos A Cantar Hermanos Para Darle Término A Esta Primera Parte En Esta Mañana Y Vamos A Continuar Con El Movimiento Sábado Lunar Segunda Parte Hermanos Pero Vamos A Colocarnos De Pie Para Que No Se Ha Cansado Esta Este Estudio Hermanos También Descansemos Y Vamos A Entonar Un Canto Hoy Estamos En El Día Santo De Nuestro Dios Para Reafirmar Lo 465 465 Vamos a Colocarnos De pie Sábado Santo De Jehová Es Este Día De Solas De El Adoro Al Hacedor Y Haya Mi Alma Siga Paz Haya Mi Alma Siga Paz Todas Sus Horas Santas Son Nunca Las Vivo Para Mí Nada Vivo Perturba Sigo Mi Comunión Feliz Con Dios Mi Comunión Feliz Con Dios Esta Delicia Se Banal Es Santísimo Aquí Mi Ves De Acerca Todo Celestial Al Al Alentar Mi Devo Todo Pesar Olvido Hoy Dejó También Mi Afán Cruel El Sábado Es Autor Jesús Rindo Rindo Lento Entonces Cump A Él Rindo Lento Cump A Él Amén Vamos a tener una palabra de oración hermanos los que están viendo la transmisión Vamos a cortar esta parte para retomar la segunda y les invitamos a que inmediatamente vuelvan a este a sintonizar la transmisión vamos a colocarnos las rodillas y vamos a tener una palabra de oración Padre nuestro que estás en los cielos santo 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 es tu nombre gracias te damos señor porque tú nos permites llegar hasta esta hora del día hemos estudiado señor tu palabra dando señor lo que tú nos has dejado como principios tanto en la biblia como en el espíritu de profecía y en los escritos de los pioneros Que tú respaldabas a través de tu sierra quédate señor con tu pueblo está siendo atacado bombardeado señor por los vientos de doctrina por los cuatro puntos cardinales señor se ven llegar los engaños Danos señor el discernimiento danos la ayuda del poder y el espíritu santo para poder resistir en los días malos y poder señor defender tu verdad Bendice señor a tu pueblo a tu iglesia a donde quiera que esté reunido en este día en el nombre de jesús te lo pedimos amén Bendice señor Gracias.